Los colombianos en general y en particular los costeños llevamos más de un año sufriendo con las tarifas de la electricidad en Colombia. La solución que se le ocurrió al presidente Gustavo Petro levantó mucha polémica, por eso hoy en Flul Explica vamos a hablar de la CREG y de por qué nos importa tanto. Pues este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos. Al menos por un tiempo. Y entonces voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia directa y personalmente. En función de lo que la misma ley dice, primero el interés general y el del usuario, que se ha puesto al revés en los últimos años de Colombia. Esta declaración del presidente surgió luego de que la superintendencia de servicios públicos le entregara un concepto técnico en el que dice que puede asumir esas funciones sin romper la ley. Porque se estaría acogiendo a lo que dice la ley 142 de 1993. El problema es que no todo el mundo está de acuerdo con eso. De hecho, la CREG emitió un comunicado en el que le recuerda al gobierno nacional que se le olvidó revisar otra ley. La ley 143 de ese mismo año que le asigna funciones de ley a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Esto quiere decir que no podría tomar la decisión el presidente de un plumazo, sino que tendría que pasar primero por el Congreso de la República para cambiar la ley. Maravilloso, aplauden todos, pero les quiero decir que en el mediano plazo vamos a detener Electricaribe 2.0, donde muy seguramente vamos a tener apagones, no va a haber la inversión, no se está haciendo lo que se tiene que hacer y será el peor de los mundos. Y no fue lo único. En la Cámara Colombiana de la Energía dijeron que se trataba de una decisión inconveniente porque, aunque tiene buenas intenciones políticas, al final puede terminar poniendo en riesgo la prestación del servicio. ¿Por qué las empresas están tan molestas? Pues bueno, es que la CREG es el árbitro que define cuánto dinero puede ganar cada una de ellas por sus distintas tareas en el sector. Hay unas que ganan dinero al generar energía, por ejemplo, en las hidroeléctricas y en otras plantas de generación. Hay otras que lo hacen transportando la energía por todo el país y otras más llevándola hasta su hogar y atendiendo los reclamos directamente en sus casas. Otra de las cosas que regula la CREG es el cargo por confiabilidad. Esto es un dinero que se paga a ciertos proyectos para garantizar que tenemos una capacidad de energía mayor a la que realmente necesitamos. Esto funciona así para evitar que tengamos racionamiento cuando el clima no es favorable, por ejemplo, cuando deja de llover y tenemos veranos muy intensos. Desde el sector privado creen que este modelo que tenemos hoy es el que ha impedido que tengamos apagones en los últimos 30 años. Solo quienes ya están en sus 40 recuerdan esos momentos en el gobierno de César Gaviria donde nos dejaron sin luz por más de 11 horas diarias. Y eso tiene que ver con que en su momento no se habían hecho las inversiones necesarias. Todas esas inversiones se hacen hoy al amparo de las regulaciones que ha metido la CREG. Hay que tener en cuenta que lo que hay por ahora es un anuncio del presidente y una decisión formal todavía no ha sido tomada. Hay que esperar a ver si el gobierno se la juega por un decreto, va al Congreso con una ley o cuáles son los caminos que toma. Y también hay que ver cuáles son los términos en que toma esta decisión porque no sería la primera vez que un gobierno interviene en las funciones de la CREG. Ya hay un antecedente del año 2002 en el que pasó esto, pero pasó con un tema puntual relacionado con las tarifas, justamente la justa técnica.